¡Suscríbete al canal! Espero, dos vídeos diarios Con diferentes demos y también algunos vídeos patrocinados Que grabo directamente en directo Directo en la descripción, el Twitch ¿Vale? Todos los días, por la tarde Y nada, The Night Witch Es un shoot'n'up, ¿vale? Un poquito de bullet hell también Metroidvania sobre todo, está en español, The Team 17 Que son los que crearon en su momento Worms Y nada, vamos a verlo, ¿vale? A ver qué tal, tiene un aspecto Gráfico maravilloso, tío Es muy bonito, se ve muy bien Este juego, la verdad, se ve bastante bien Le eché el ojo hace, no sé Año y medio, algo así Que presentaron en el primer tráiler Y desde entonces, pues Deseando probarlo, tío A ver qué tal, voy a jugarlo con teclado y ratón Porque creo que es un poquito Bullet hell Y yo los bullet hell prefiero jugarlo con teclado y ratón Más que con joystick de doble gatillo ¿Sabes? Joystick de doble stick a mí no me mola, tío Todo rastro de vida podría haber desaparecido hace 14 años Casi lo hace Por primera vez en la historia El mundo entero se encontraba un unificado Bajo una misma bandera La de la casa Daigadai Los Daigadai creían en la tecnología La ciencia y el progreso Durante un tiempo el futuro fue esperanzador Pero al poco Los recursos comenzaron a agotarse Con el pretexto de mantener nuestro modo de vida La familia Daigadai hizo cosas inenarrables Al planeta y a sus ecosistemas Un grupo rebelde Los hijos de Gaia Aparecieron como respuesta Su objetivo divino era salvar el planeta A toda costa A medida que el planeta se iba debilitando Cada vez más gente empezó a apoyarlos Pero no importó Joder, me dejan en paz Todos sus esfuerzos fueron en vano Carecían de soldados entrenados Y de armamento Y no eran rival para el ejército de golems De Daigadai Pero todo cambió cuando las Night Witches despertaron Los Caballeros de la Bruja Eran verdaderos fuerzas Eran verdaderas fuerzas de la naturaleza Heroínas Ah bueno Caballeras Heroínas con la capacidad de volar La fortaleza de diosas mitológicas Y poderes mágicos que ni en sueños Podríamos haber imaginado Extraían su poder de la confianza de las personas Cuanto más creíamos en ellas Más fuertes se volvían Gracias a ellas Todos pudimos participar en la lucha Solo teníamos que creer en ellas En cuerpo y alma No tardaron en convertirse en el rostro de la rebelión En un bastión de esperanza Los Daigadai temblaban de pavor Cuando se enfrentaban a ellas Todos conocían sus nombres Faruru La Conjuradora Saikra La Maestra de las Armas Esa mola Irine La Estratega Mola un montón La más fuerte de todas ellas Su Capitana Robin El Ángel de la Destrucción Esta es la historia de cómo las Night Witches Pusieron fin a la guerra Esta es la historia de la Batalla del Cielo Rasgada Joder, qué épico, ¿no? Coño Qué lindo, tío Cómo molan Pero Son las buenas, entonces El cielo se está rasgando El planeta se muere ¿Hemos perdido? Después de todo lo que hemos hecho No, no puede ser No nos rendiremos Vamos a acabar esta lucha Tiene que haber algo que podemos hacer Para salvar a todo el mundo El Emperador Debe caer Mantén pulsado Left Para Niclatus Vale ¿Veis? Es que Movimiento Shift Para mí es muchísimo más cómodo Jugar con teclado y ratón Cuando hay una mira, tío ¿Sabes? O sea, los que jugáis con mando Esta clase de juegos Os respeto La verdad Os admiro Yo no puedo Me resulta imposible Mis reyes se protegerán a los civiles Sigue avanzando, Robin Pero vamos Es un shoot'n'up ¿De acuerdo? Shoot'n'up es Tú contra el barrio Y boom, 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 boom ¿Vale? Como los beat'n'up Rollo tortugas ninja Pero shoot'n'up es De disparos Y para mí son Mucho más cómodos Así Con teclado y ratón ¡Ole! ¿Hay algo por aquí? ¿Hay un secreto? No Qué raro Ah, sí, tengo poderes Espérate ¿Se ve bien? ¿Grabando tengo audio? Bueno ¿Siguen construyendo muros? Pues seguiremos echándolos abajo Filo De runa Destruye Adelante, Robin Irin ya está dentro Esta es nuestra oportunidad Y por dentro de Irin Si había un muro Buen trabajo, Sikra Quédate aquí y protege el perímetro No permitas que saquen ningún golem Sí, capitana Puso para lanzar hechizos Vale Vale Coño ¿Qué es eso? ¡Ah! Me ha pegado algo ¿Qué es eso? Ah, vale Supongo que eso es la El maná ¡Dilágete! En mi vida he visto una puerta más resia El emperador debe andar cerca Te la mantendremos abierta Es nuestra oportunidad Gracias, Irin Me ocupo del resto Robin Antes que te marches ¿Puedo decir algo? El cielo se está desmoronando No sé cómo vamos a solucionarlo Todo apunta a que este es el fin Pero no tengo miedo Si alguien puede obrar un milagro Y dar la vuelta a la situación Es tú Lo sé Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo Puedes jugar también con Con el teclado únicamente Con la barra espaciadora Dispara Y supongo que aquí controla la mira Bueno, en algún lado puedes controlar la mira Seguramente Si lo configuras bien Tengo otro hechizo Ah, las bolitas azules Es lo necesario para castear hechizos Ese es el emperador, ¿no? Emperador Erebus Robin Todo esto es culpa tuya ¿Culpa mía? Pensaba que estabas bastante loco Pero ahora veo que me quedaba corta Tu forma irresponsable de vivir Ha ahogado el planeta Hasta dejarlo sin vida Ha fracturado el cielo en mil pedazos ¿Qué pensabas hacer con toda tu fortuna? Sabías que esto iba a ocurrir ¿De veras no comprendes el papel que habéis jugado? Las Night Witches No sois más que armas Producidas con ingeniería social Sois armas formidables De eso no cabe duda Mejor que cualquier ejército Que pueda comprar con dinero Por culpa vuestra Hemos tenido que concentrar Todos nuestros recursos En desarrollar armamento Cuando empezó la guerra Ni siquiera teníamos golems voladores Imagina lo que podríamos haber hecho En lugar de eso Estábamos a punto de lograr Comenzar a explorar el espacio Podríamos haber abandonado Este planeta Antes de que fuera inevitable Y expandir nuestra civilización Por otros mundos ¿Por otros mundos? ¿Para tratarlos igual que a este? No, Erebus No nos eches la culpa a nosotras Si el planeta se está muriendo Lo arreglas No sales huyendo Eres una ilusa Si cerráramos todas las fábricas Como queríais La sociedad habría colapsado No puede haber sociedad De un planeta muerto Debes pagar por lo que has hecho No eres más que una celebridad voladora Te voy a enseñar buenos modales ¿A que te parto la boca? Alerta Erebus emperador Venga, bye O sea que hay boss, ¿no? Ahí va Me han dado la espalda, tío Me han vuelto a reventar Jope, tío Qué malo soy ¿Cuánto dura este hechizo? Joder, lo que le he quitado Con el hechizo ese, ¿no? He hecho polvo, tío Cañón, ¿vale? ¿Obo uso esto? Ah, mira, un escudo Qué guapo eso Cañón Que me lo hago no hit, ¿eh? Me han reventado los otros bichos Y este ni me ha tocado Absurdo Inconcebible ¿Cómo es posible que tengas tanta fuerza? Esta no es solo mi fuerza Esa es la de todo el mundo Ah, vale Como las bolas Genki, ¿no? Del Dragon Ball Fluye a través de mí Gracias al link De las Night Witches El mundo entero quiere tu derrota Así de simple Yo estoy luchando en su nombre ¿Sois un atajo? Perdón, lo he saltado ¿Con que todo el mundo quiere mi derrota? Muy bien Pues entonces acabaré con todo el mundo Más energía Más energía, más ¿Qué hace? Va a ser que todo estalle Qué hijo de puta, ¿no? Cuando el egoísmo de Rebu se convirtió en locura Todos estábamos conectados a Robin Mediante el link El link funciona en las dos direcciones Podíamos enviar nuestra fuerza a Robin Pero también podíamos sentir el combate A través de ella Entonces fue cuando pasó el milagro Todos queríamos en Robin Todos queríamos que venciera Mis ojos estaban llenos de lágrimas Porque me sentí conectado a todo el mundo A través de ella En aquel momento Robin era una auténtica diosa Y golpeó con ira divina Qué guapo, ¿no? Así fue como terminó la guerra Todos perdimos La casa de Daigadai Intentaba preservar su modo de vida Fueron destruidos Los hijos de Gaia combatieron Para salvar la vida Pero el planeta sangraba por el cielo Y no tardaría en morir Pero en estos momentos Cuando todo parece perdido El destino suele intervenir En el cráter formado Tras el ataque final de Robin Encontramos una red desconocida Desde túneles subterráneos Los supervivientes De ambos bandos del conflicto Dejaron las armas de lado Y se aventuraron en su interior Abandonamos la superficie Por siempre jamás Así fue como descubrimos La ciudad de Dunjónidas Olvidada por el tiempo Un santuario construido Por gigantes ancestrales Los Hex Hexcari Joder Se trataba de una ciudad Construida en torno A una enorme máquina De soporte vital Una auténtica bendición Un hogar Gracias a Dunjónidas Y a la máquina Tenemos energía Oxígeno, comida, cobijo Y una oportunidad de vivir en paz 14 años de paz Por eso damos las gracias Todos los días A las Nightwitches Gracias Nightwitches Gracias Robin Con tu fuerza infinita Claro pero Creo que ahora somos Otro personaje O sea Esto era el prólogo Totalmente Pero contralamos A una Nightwitch Que creo que es rojita Que gatito Más lindo Joder Tengo una sed Llevo como 3 horas grabando Y tengo la boca Sequísima Gruta de los gigantes No se olviden de venir Con toda su familia Y unirse a nosotros En el castillo colgante El día de hoy El primer día de Robin Me toca ser Robin ¿Qué? Ni hablar Tú ya fuiste a Robin La última vez Me toca a mí No, yo soy chica Yo soy Robin Tú eres Erebus Prepárate a morir Lo llevas claro Si no puedo ser Robin No juego No escaparás Erebus Has roto el cielo Lo vas a pagar Los niños jugando Como si fuesen los héroes Ahí estamos nosotros Creo Creo que cuando la guerra terminó Esos niños ni siquiera habían nacido Pero siguen hablando de Robin Como si todo hubiera pasado ayer Desde luego Se ha convertido En una leyenda eterna Bueno Tengo que ver a Akai Dijo que estaría esperando En el almacén Está justo enfrente Objetivo Revenite con tu marido Akai Vínculo con Akai Brisa guía Si caminamos juntos Jamás nos perderemos Si te encuentras perdida Pulsaje Un soplo de viento mágico Te mostrará el camino Recuerda que la ruta más directa Puede no estar disponible a veces En cuanto a tu propio camino Uh Metroidvania ¿No? Eh Rain Tú entrenaste con Robin ¿Verdad? Seguro que fue increíble Conocer una leyenda Con boya cara a cara ¿Qué suerte tienes? Supongo que sí ¿Me puedes contar algo de ella? Venga Algún detalle A ver Mayrin Ya hemos hablado de esto Aburrida Aburrida no Cáete la boca Coño Tengo cosas que hacer Aquí toda la gente del pueblo ¿No? El día de Robin Menuda chorrada Estamos aquí metidos Viviendo bajo tierra Precisamente por culpa de la guerra Nosotros desconstruimos Dunjónidas Piedra a piedra Maldita sea Debería ser el día del pueblo De Dunjónidas ¿Sabes qué? Llevas razón Cállate Ni siquiera luchaste en la guerra Relájate crack Estaba diciendo que estoy de acuerdo contigo Ah perdón Tienes razón Estaba celoso de ella La verdad es que Robin Es lo más Que te calla la boca He hecho mucho de menos Vivir la superficie El cielo era tan bonito La mayoría de la gente Ya ni se acuerda Vale Era precioso Ok Podría haberme hecho Night Witch a ella Dice la vieja ¿Sabes? ¿Esto qué es? Monolitos arcanos Se encuentran por toda Dunjónidas No sabemos para qué sirven Pero la energía que fluye a través de ellos Es parecida al Link De las Night Witches ¿Los monolitos también obtienen Energía de nuestra confianza? Un punto de guardado Supongo ¿No? Un lugar de poder Respira profundamente Y piensa Me ha pedido que nos reunimos En el almacén Se llega por esa puerta Que hay abajo Sé que tiene un proyecto secreto Para animarme Porque hoy es el día de Robin Lleva semanas actuando De forma sospechosa Sospechosa Perdón Qué mono es Es que no sabe mentir El pobre Es una cualidad bastante buena Para un marido La verdad Es una cualidad bastante buena Para un marido Que no te sepa mentir ¿No? Hay muchos personajes más Pero bueno ¿Este es el marido? Ah mira Rain ¿Qué estás? ¿Estás lista para sorpresa? Estoy lista Venga No sé qué estás tramando Pero admito que estoy intrigada Bueno Preparando la celebración Del día de Robin Nos pidieron unos cuantos Que fabricásemos estos Más farolillos Con pinta de golems Yo sé que no son De muy buen gusto Pero como los estaba haciendo Pregunté si me dejarían Quedarme con alguno Y me dijeron Que con todos los que quisiera Vale Todavía no veo por dónde vas La cosa es Sé cómo te sientes Hemos hablado de esto Y te lo veo en la cara No llegaste a ser Night Witch Y sé que eso te pesa Fue muy injusto Eráis todas como hermanas Y al final no pudiste ayudarlas Siempre estás un poco triste En el aniversario de la botella Del cielo rasgado Y ahora lo llaman El día de Robin Pensé que te vendría bien El desahogarte Eres muy amable Vale No hace falta Lo sé, lo sé Prueba esto ¿Qué es esto? Hola, ¿y todo esto? ¿Te gusta? Tu propio campeón de tiro Ah, esto es para practicar, ¿no? Cárgatelos One tap a cada uno Me he sentado bien Espera, hay más Vale, a ver Enséñame eso que soñabas hacer Me encantaba Apunta con tu instinto Sin mirar a los blancos Puntería instintiva Mantén mucho espacio Para disparar Usando tu instinto Las balas harán un poco menos de daño Pero nunca fallarás el tiro Toma ya, pan comido Empiezo a pensar que tenías razón Me lo estoy pasando genial ¿Ves? Te conozco como la palma de mi mano Hoy no te sea blanca Recto final, vale A ver Te dejo que te lo pases bien Yo voy a llevar estas setas al mercado Me están esperando Vale Una cosa más, ¿sí? ¿Vas a ir al castillo a ver la ceremonia? Nah, estoy liado Un fiestón No quiero No me apetece Dale, caña Nos vemos Mucho texto, chicos Lo voy pasando pues para ver un poco más de la demo ¿Sabes? La historia ya nos enterremos en ella Cuando tengamos en juego la versión final Reto final A ver qué tienes en la manga Al ataque Se me ha escapado uno, ¿eh? ¡Sí, señora! He superado el récord de Akai Me han reventado La verdad Las cosas como son Repetimos Un enemigo conocido nos está atacando Por favor, refúgiese en el castillo En el castillo estarán a salvo Repito, en el castillo estarán a salvo ¿Qué? No puedo escuchar nada ¿Qué está pasando? ¿Te imaginas que nos están atacando las Night Witches? Ah, no ¿Qué es eso? ¿Golems de guerra, de verdad? ¿Son letales? Yo me encargo No te preocupes Coño Vale, puedo disparar con la barra espaciadora Como me enseñaron El instinto Mira, voy ganando cristalitos También, ¿eh? Todo está decorado con Con la heroína ¿La puerta cerrada con cadenas? ¿En serio? Hay que llegar al otro lado ¿No tenemos mapa? Ah, vale A ver, ¿qué más hay aquí? Magicartas disponibles El link Nivel 0 Sin una preocupación en el mundo Amiga de sus vecinos Cristal de energía Los golems están repletos de estos cristales Creo que son una fuente de energía mágica Pero nunca los había visto antes Y el menú Ok A ver Vale No puedo ver más Porque no hay Qué lindo el escenario, ¿eh? El escenario es muy bonito, tío Ah, vale Pensaba que Dunjoni dejara la última ciudad del planeta Pero alguien nos está atacando Tengo que encontrar a Cali lo antes posible Empezaré mirando en casa Vale De la puntada automáticamente Le quita toda la gracia, ¿eh? Déjame decirte Creo que no la voy a utilizar Salvo alguna situación muy concreta Posible que se dificulta por alguna razón Vale, tengo Tengo dos entradas ¿Cuál utilizo? ¿Y estos barriles hay algo? No Coño No lo vi, ¿eh? Perdón ¿Y qué son estas monedas? Yupi moneda Pone Yupi Yupi en el borde Es como de juguete No parece tener valor alguno Bueno Alguna utilidad tendrá No te preocupes Entras por ahí Ok ¿Qué es eso? Guardia novata Ay no ¿Qué hacemos ahora? Ayúdanos Por favor Estaría, ¿no? Venga Espabilate un poquito Ah, de locos Impresionante No puedo hacer dodge ¿Vale? No tengo esa habilidad Robin, por favor, sálvanos Te damos las gracias Te lo agradecemos todos los días No pasa nada Aquí todo terminado Esa mujer nos ha salvado ¿De verdad? Gracias, gracias, señora Gracias de verdad Nos iban a meter en una de esas jaulas Se lo han estado haciendo todo el mundo Sí, gracias de verdad Estás volando Como una Night Witch ¿Cómo es posible? Es una historia muy larga Una cosa ¿Decís que los habéis visto Metiendo a gente en jaulas? ¿Habéis visto a mi marido Akali? Es un infernal No, señora Lo siento Akai ¿Dónde te has metido, bobo? ¿Sabéis algo del ataque? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? Me temo que aquí no tenemos ni idea Encima estamos indefensos Nadie lleva armas desde la guerra final Todo irá bien Las Night Witches se ocuparán de todo Deberíamos ir todos al castillo Esperar a que esto acabe Vale Habéis compartido vuestro link conmigo Así que debería poder transportaros hasta allí Vale El pacuario civil es una parte esencial Del entrenamiento de las Night Witches Os veo allí La situación es desesperada No podemos encontrar con la guardia de la ciudad Ok Yo tampoco puedo hacer mucho Quizá puedo acabar con algunos golems Pero también me podrían aplastar como una cucaracha Si no voy con cuidado Tengo que ir a casa y recuperar mis magicartas No puedo prescindirte de ellas Y de verdad quiero ayudar a la gente Espero que Akai también esté allí Volver a casa Vale, tengo este camino Pero también hay más camino por aquí, ¿verdad? Vale Eh, aquí vi una puerta, ¿no? Espera, vamos primero a casa, ¿no? ¡Hostias! Vale, que explotan en área Mola mucho el combate, ¿eh? Es muy satisfactorio El movimiento del personaje Responde súper bien Más vida, gracias Joder, gilipollas Igual con mando no es tan incómodo Lo digo por si sois de jugar con mando Igual no es tan incómodo, ¿eh? De hecho, vamos a probar, a ver Respira profundamente y piensa Pensad que Dunjonidas era la última ciudad del planeta Pero alguien nos está atacando Tengo que encontrar a Akai lo antes posible Vale Supongo que esto es objetivo ver a casa Vale Voy a probar a ver qué tal, ¿vale? Con un mando Mi casa Ahí están mis cosas Akai No está aquí, crack Akai ¿Dónde está? Si no está aquí, estará en el mercado ¿Qué estará pasando? ¿Son un puñado de coles estropeados o qué? Nadie intentaría destruir la última cuestión de la civilización a propósito, ¿no? Akai es un gran guerrero y es muy inteligente El mercado se acerca del castillo Debería estar más seguro, ¿vale? Pero En cualquier caso, tengo que ir hasta allí lo antes posible No puedo marchar por si mis magicartas Las dejo en el piso de arriba Ok Bien, mis viejas magicartas Espero que sigan funcionando Buena animación de abril Me gusta bastante Solo necesito encontrar un monolito arcano para activarlas Esto es el menú Ok Que sí, que un monolito Pero déjame ver el mapa, hija No puedo irme, ¿no? Vale Quiero ver qué hay por esa puerta ¡Ahí está! Editar mazo Preparar un mazo magicartas Es más así de lo que parece Empiezo eligiendo cualquier carta de colección Esto mismo ¿De aquí? ¿Pasa ahí? Puedes equiparte la misma carta dos veces si tienes una copia Así la verás aparecer en tu mano más a menudo Ahora completa el mazo con las cartas que quieras Ah, que tengo copias Las cartas no se consumen para usarlas Así que no te cortes y usas como quieras Ok Curación Ah, no Esto es una bomba Vamos a hacer así, ¿no? A ver Nunca las uso en combate real Aunque todavía recuerdo casi todo lo que aprendí en entrenamiento Creo Vale, Rain, concéntrate Lo primero es lo primero Como Night Witch sintetizo maná del propio flujo de la batalla Esa es la teoría, claro Para practicar Usar esos espantasánganos Disparas, generas maná, ¿no? Y hacemos Metralleta ¿Vale? Nos enseñaron a manifestar un palacio de entrenamiento mental Era ideal para poder probar combinaciones de cartas diferentes Puede que aún pueda hacerlo Si lo intento Toda Night Witch puede manifestar su propio palacio de entrenamiento mental Un lugar espiritual donde podrá probar sus hechizos sin límites Descansa un monolito arcano para visitarlo Igual el maná debería venir a ti, ¿no? Es muy incómodo apuntar y luego O sea, apuntas aquí Mueves el joystick Pero también tienes que mover el dedo para utilizar las habilidades, ¿sabes? En el ratón es mucho más fácil Con ratón y teclado es mucho más sencillo Aturdido A ver el palacio mental ese Ah, esto es para practicar, ¿no? Abandonar el palacio del entrenamiento Ok ¿Ya puedo ir para allá? A ver, ¿qué hay por aquí, no? ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Hay enemigos, parece, ¿no? No podría ser así ¡Un parrete! Pero sálvalo, ¿no? Y por aquí te vas al otro lado, ¿no? Sí, por ahí ya fui A ver, ¿qué hay por aquí? Lo de aquí no hay un botón concreto Ups Lo de aquí no hay un botón concreto Para abrir el minimapa Voy para allá ¡Es buscar inminente! Se viene boss, ¿no? Nah Quiero darle la bomba, tío Vale Uf, definitivamente prefiero teclado y ratón, ¿eh? ¡Boss! Pero con mucha diferencia ¡Metralleta! Me mola la metralleta, tío ¿Qué queda? ¿Lista? Aún quedan, ¿no? Ah Junto a la bocota ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? Y a ti Así, aturdido ¡Ay! Me quería acercar y pegarle con el hacha La música se ha medio bugeado, ¿no? Mira, hay una barra abajo de progreso, ¿lo veis? De la emboscada Y aquí abajo, ¿cómo voy, gente? Ahí abajo, ¿cómo accedes? Ya lo averiguaremos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta roca, tío? ¿Qué es esta roca, tío? Uno, dos, tres Para lanzar hechizos ¡Ah, vale! Esto me recarga el maná ¡Qué guay! ¡Eh, moneditas! ¡Ay, que me atraen! Son como las del Isaac, ¿no? Tío, ¿todo tengo que compararlo con Isaac? Deja de pasar Hay que ser aquí De locos, ¿no? ¡Ah! No me dio tiempo Soy malísimo, coño Aquí hay algo, ¿eh? Ah, recursos Está bien Está guapo el juego, ¿eh? ¡Paperrón! Aquí se puede entrar Para allá también Para arriba también Joder, se puede entrar en todos lados ¿Qué era esto? Ah, emboscada, ¿no? A ver, la K Leyenda Emboscada Jefe Tienda Monolito Hay un montón de cosas, tío Espérate Cofresito Y aquí arriba nada más, ¿no? Ok Vamos para abajo A ver qué hay No me gusta No me gusta la La granada esa Una llave aquí Hmm Pero la K es un metroidvania Por lo cual tiene muchísimo de Tendrá muchísimo de backtracking De volver con habilidades Etcétera, etcétera ¿Sabes? ¿Es por aquí? Aquí, vale, ¿aquí qué hay? ¿Me aumenta la vida o...? Mejora de salud o mejora de maná Vida máxima más uno ¡Uh! Esto mola ¿Lo habrá también de daño? Esqueleto ¿What? ¡Eh! ¡Eh! ¡La de ahí! Mi nariz ¿Yo? Un momento ¿Tú no eres uno de esos esqueletos Que venden pasteles? ¡Sí! ¿Quieres una madalena? No, gracias Estoy usando contra una horda De gones misteriosos Que han aparecido de la nada Mientras intentaba encontrar a mi marido Ahora mismo debe estar Corriendo un gran peligro Ah, claro Lo siento Hoy no me compra nadie No sé por qué El necropastelero pensaba Que íbamos a vender Un montón de madalenas Teniendo en cuenta Que es el día de Robin Y todo eso Bueno, puede ser Porque todo el mundo Ha sido evacuado del castillo Capturado por el enemigo Pues ya he tenido suerte Los gones solo van a por los vivos Pues sí, que suerte No estar vivo, supongo Bueno, me voy Venga, hasta luego Espera Deja que te ayude Mira aquí Mira, aquí tengo un horno Para las madalenas Pero puedo hacer otras cosas Te puedo hacer armadura, por ejemplo Soy hornero y no herrero Así que dudo que haya Te vaya a durar mucho ¿En serio? Me vendría bien una armadura ¿Quieres algo a cambio? No Necesito algo para quemar Las armaduras necesitan llamas Muy, muy calientes ¿Sabes? Los goles han estado dejando caer cristales ¿Cómo esto valdría? ¡Hola! Se puede notar mucha energía Que mana de ellos Sí, con esto vale Eres mi clienta Gracias por venir Adelante Pasa a la tienda Recuerda También puedo hacer madalenas Lo de forjar me dura Al concesional y pasajero Vale, toma Deja que te ponga Una pegatina de madalena en el mapa Así podrás encontrar la tienda luego M para ver el mapa L para el link Maso de magicartas Ok La madalena, tío Y aquí tenemos un... Un este, ¿no? Vale, el mercado Y toda la historia A ver qué podemos hacer En la tienda ¿Qué es esto? Madalena curativa La muerte Está que te mueres de buena Pero lo cierto es que restaura vida No es muy buena Se rompe tras un impacto ¿Y esto? Vale, ya tengo la vida a tope Ah, no te mejora la armadura Sino que te vende una armadura Un escudo Y ya está, ¿no? Bueno Menos a una piedra Además por arriba Vale, por ahí no se puede ir ¿Habrá caminos y entradas secretas? ¿Esto es un pozo? Vale, un camino a la derecha No sé si estas cajas Estas sí Tienen cristales Pero las otras cajitas No tienen nada, parece Vale, supongo que esto es el mercado, ¿no? El campo que protege la nevera Sigue funcionando Menos mal Sin este campo Los megagusanos Se darían un festín Con nuestras reservas de comida Vale, pero ¿Puedo entrar o no puedo entrar? No hay nada que hacer aquí, ¿o qué? ¿Por dónde es? ¡Anda, coño! Esto no lo había visto, perdón Ah, pero por ahí no puedo ir ¿Y por ahí tampoco? ¿Entonces? ¿Por aquí? Ah, mira Sí, porque hay una entrada No había visto esto Me encanta que quede coleccionables Estilo juego de plataformas clásico, ¿sabes? Atentos a esto, ¿eh? Atentos Ah, no Esto Es lo que quería hacer Quería hacer eso, perdón Vale Armadura rota Quería poner la bomba Y explotarla Es que no me gusta nada La granada, tío Voy a tener que quitarme No me mola nada, tío Bueno Bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lento he sido! Ah, eso rompe proyectiles Está muy bien Con esa habilidad Rompe proyectiles Está bastante guapo Quiero recoger todas las monedillas No voy a dejar ninguna ¿Es un camino secreto? No Ok Un obelisco de estos No, no quería entrar aquí Perdón No hay tiempos de carga, ¿eh? No hay para nada tiempos de carga, tío Vale lo mismo Espérate, voy a quitarme la granada esa Que me tiene hasta los cojones ¿Cómo la quito? Vale, así Muy conveniente todo colocado, ¿eh? ¡Eh! ¡Faruru! ¿Estás aquí? Menos mal He hecho lo que he podido Pero hay demasiados golems Akali no está ahí Rainen No intento luchar contra él ¿Qué? Infernal enorme Una Night Witch menos Faltan tres Vaya ¿Ese no es el marido? Pero ¿Qué has hecho? Tú vuelas Solo las Night Witch vuelan ¿Qué eres? Yo soy Dime ya mismo ¿Qué eres? Debería acabar contigo también Por si acaso Graf No lo hagas Recuerda Nada de víctimas civiles No es una de las cuatro Night Witches Olvídate de ella Robin Saldana Que has sido en cualquier momento Te necesito allí A la orden, su majestad O sea, vaya bestia, ¿no? No es posible No puedo creer que eso está ocurriendo Nadie puede derrotar a una Night Witch Tienen la fuerza de miles de personas ¿Cómo has podido hacer una cosa así? Las Night Witches son simples armas de opresión Para que la gente sea libre Hay que quitarles de la circulación Hablamos de una persona Un ser vivo ¿Cómo puedes decir algo así? Yo también me he convertido en un arma En una mejor Es así de simple Abraxas No las órdenes Atrapa a cualquier intruso Que nadie pase por la puerta ¿Abraxas? ¿Un perro? ¡Se viene boss! ¡Esa es Abraxas! Puedes ir a esconderte bajo una piedra si quieres. Me da igual, en pocas horas esto habrá terminado. ¡Se viene boss, ¿no? ¡Boss fight! Vamos a salirte con la tuya. A ver, Abraxas, nuevas órdenes. ¡A dormir! ¡Destruir! Abraxas, golem de demolición. ¡Ahí va! ¡Pero tío! ¡Mierda! Es que no puedo ver el combate y también ver las cartas, tío. Me cuesta un montón estar pendiente de las dos cosas. Tendré que ver las cinemáticas otra vez. No creo. En la misma zona de combate. Sí. ¡Destruir! Va, enojita ahora, ¿no? Porque no me sale... Mierda. Iba a decir la ametralladora. Ahora, tío. Joder, es que me cuesta mucho ver la acción y ver las cartas que tengo, ¿sabes? Para poder utilizar la carta que quiero. Me cuesta un montón eso. Quizá más adelante te puedas aprender la rotación de las cartas, pero... Va cambiando, ¿no? Dependiendo de cuál usas. ¿Esto qué es? Recuerdo a Braxas. Bola de demolición. Ah, una arma nueva. Conjura el recuerdo a Braxas y lanza dos bolas de demolición de forma horizontal. A la izquierda y a la derecha. Lo he conseguido. No me lo puedo creer, lo he conseguido. Después de tantos años, por un instante, me he sentido como una Night Witch. Pero, Faruru, ¿de verdad has muerto? ¿Eso ha sido real? No puedo creerlo, pero tengo que seguir avanzando, que ahí me necesita. Hay un camino por ahí. Joder, hay varios caminos ahora, ¿eh? Ah, este es el de antes, ¿no? Ok. Es por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y si voy por aquí arriba? Joder. ¿Qué es esto? Ah. Para expertos en Forza, que lo hicieron estas revistas para aprender unas recetas de armadura para los necropasteleros. Necropasteleros. Vale, está guay. Gracias por jugar, tío. Ya decía yo, que larga, ¿no? La demo. Las demos suelen tener una duración de entre 30 y 40 minutos. Prácticamente todas. No todas, evidentemente, pero prácticamente. Tienen una duración más o menos parecida. ¿Eh? Night Witch. Está bastante bien, ¿no? Bastante concreto. Me gustan mucho los gráficos. La jugabilidad. Me raya un poco eso, ¿vale? Porque todavía no me he adaptado, supongo. Mirar la acción y mirar las cartas. Me cuesta un montón. Supongo que habrá que aprenderse de eso. La rotación y ya está. Pero oye. Buen juego, gente. ¿Qué os ha parecido? Deja tu like si te ha gustado. Espero que sea así. Y nos vemos en el siguiente. Chao. La rotación y ya está.